¿Qué es la victoria en casa? Nosotros principalmente vamos partido a partido, sin duda alguna hemos tenido un gran arranque de torneo, yo creo que todavía en el torneo apenas van cuatro fechas, las sensaciones son muy buenas pero todavía no hacemos un balance en cuanto a posiciones en la tabla, creo que solo van cuatro partidos y en adelante las sensaciones nos quedamos con ese sabor bueno del buen arranque de torneo. Sin duda alguna, yo creo que si hay algo que tiene este equipo es que siempre sale a la cancha a competir, independientemente a qué rival, a qué jugador tendremos enfrente, nosotros nos hacemos fuertes como equipo, nos hacemos fuertes como la cohesión que tenemos dentro del equipo y de en adelante preparar cada partido dependiendo del rival, dependiendo de los jugadores que haya. No, estamos claros del gran equipo que es, de lo que son, pero de ahí en adelante nosotros tenemos que hacer primeramente nuestro trabajo, creer en nosotros mismos que le podemos hacer daño, que le podemos ganar. Y en cuanto a nuestra convicción yo creo que llegamos con buen optimismo para afrontar este partido. Bueno, yo creo que puede influir o no puede influir el viaje, el cambio de horario, pero si hay algo que yo tengo es que siempre va a estar a la disposición del equipo, yo conozco mi cuerpo y sé cuándo puedo estar bien, cuándo puedo dar mi máximo del 100% y para ese partido lo estaba. Gracias a Dios pude llegar bien al partido, jugar los 90 minutos y sobre todo tener la victoria. Sí, me siento bastante bien, yo creo que el acumular partidos me va a ir siempre mejor, ir mejorando, me siento contento acá en el club, donde me siento con más confianza en el doble 5 como vengo jugando ahora. Y la otra pregunta sobre el Barça. Sí, las claves del partido en el Barcelona, sobre todo tú como centrocampista, que es una zona en la que jugó el Club Barcelona. Sí, sí, será muy importante hacernos esa solidez que tenemos defensivamente estos dos partidos anteriores, va a ser muy fundamental y a la hora de recuperar el balón estar muy seguro y bastante claro a la hora de ir hacia adelante. No, no lo sé, yo creo que indudablemente los partidos que hayan tenido fuera de casa de ellos, hayan ganado o no, todos sabemos la calidad de sus jugadores, no por eso tenemos que sacar balance de que ellos están teniendo malos resultados de visita. Nosotros, como dije anteriormente, enfocados en lo nuestro y de ahí en adelante veremos cómo se plantea el partido. Sí, lo disfruté bastante, lo vi varias veces, pero ya lo disfruté lo suficiente como para dejarlo atrás y enfocarnos en el siguiente partido. Y sobre lo del Celta ya se ha pasado, ya hayan sacado o no hayan sacado, ya nosotros estamos enfocados en el siguiente partido y lo que nos deja es que independientemente de eso nosotros nos trajimos los tres puntos. Bien, el equipo está bastante bien, creo que tenemos las mejores sensaciones para esta semana que será bastante clave por tener tres partidos en una semana, siendo la primera semana del torneo en tener varios partidos seguidos. Llegamos bastante bien, trabajando, hoy hemos entrenado con bastante intensidad y bueno, estamos bien. Que nos apoyen el día sábado, que confíen en nosotros, que nosotros, si hay algo que tiene este equipo es que va a dar el 100% para sumar la primera victoria el día sábado acá en casa y darle esa alegría.